Hoy estamos terminando el estudio de segunda de Pedro Estamos terminando la carta de segunda de Pedro y el tema que hemos visto que se llama Reinicio, creciendo y conociendo a Cristo y el tema de hoy precisamente se llama creciendo en Cristo El apóstol Pedro comienza su carta diciendo que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo Y nos anima todo ese primer párrafo de la primera carta es nos anima a crecer Añadan a su fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, piedad, la piedad, dominio propio Y nos anima a crecer y crecer y nos dice si estas cosas están en nosotras y abundan Los van a guardar de la caída entonces el apóstol Pedro nos está animando a crecer en el conocimiento de Dios Y termina también hablando de que crezcamos en el conocimiento de Dios Les voy a invitar a que nos pongamos de fin un momento y leamos segunda de Pedro capítulo 3 Los versos 10 en adelante y vamos a honrar al Dios de la palabra Dice el versículo 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasaron con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán desechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Por lo cual oh amados Estando en espera de estas cosas Procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz Y tengan por entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo Es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Les ha escrito casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los inductos e inconstantes Tuercen como también las otras escrituras Para su propia perdición Así que ustedes oh amados Sabiéndolo de antemano Guárdense no sea que arrastrados por el error de los iniguos Caigan de su firmeza Antes bien crezcan en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Vamos a orar Padre queremos darte gracias por tu palabra Y queremos pedir Señor que a través de tu Espíritu Santo Y a través de tu palabra Tú hables a nuestros corazones en este día Señor tú conoces nuestra necesidad Y Señor gracias porque podemos acercarnos a ti Y gracias mi Dios porque tú anhelas hablar a cada corazón en este día Oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Tomen asiento Entonces hemos visto durante estos seis mensajes en este libro Hemos visto el propósito por el cual el apóstol Pedro Y lo he repetido casi en cada mensaje porque es importantísimo Que sepamos el motivo por el cual el apóstol escribió esta carta Y podamos construir e interpretar lo que él dice De acuerdo al propósito original de esta carta Entonces recuerda hay dos propósitos principales en esta carta ¿Se acuerda cuál es el primero? Que crezcamos ¿Qué? Que crezcamos en el conocimiento de Dios Y así empieza la carta Lo dije hace un momento y así termina la carta Pidí el apóstol Pablo Pedro perdón Diciéndonos y exhortándole a usted y a mí A que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios Que cada día nos esforcemos en conocer cada vez más a Dios Conocer su palabra y vivir de una manera que le agrade a él Y en segundo lugar nos advierte también de los falsos maestros Y nos dice tengan cuidado de todas esas enseñanzas y esas ideas No siempre se meten en la iglesia pero también fuera de la iglesia Porque en aquel entonces bueno los judíos enseñaban a sus hijos en la casa Entonces los maestros de los niños eran en su casa y todos ellos aprendían a través de las escrituras Y ellos aprendían memorizando la escritura Entonces se sabían pasajes de la escritura Y aprendían en el hogar Pero hoy ya no aprendemos en el hogar La mayoría de los niños donde aprenden En las escuelas públicas Y usted sabe las cosas que ahora se enseñan en las escuelas públicas Y los currículums que han estado metiendo en las escuelas públicas Y las cosas que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas públicas Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos De las cosas que nuestros hijos están aprendiendo Y de las cosas que aún nosotros estamos aceptando Como parte de la ideología Y de lo que está formando nuestro pensamiento Y además de lo que está haciendo que nosotros estemos Y nos estemos acomodando y acostumbrando Y amoldando a estas ideas En lugar de la idea de la palabra de Dios Hace unos años George Barnard Que es un investigador de iglesias Hizo una encuesta entre los cristianos de las iglesias Para investigar y para saber De donde los cristianos sacan su fundamento Para vivir su vida Y es impresionante 55% de los cristianos en las iglesias Cristianos que decían que eran nacidos de nuevo O sea no solamente cristianos nominales Porque de esos hay muchos Dice pero cristianos que supuestamente Habían experimentado el nuevo nacimiento Es decir habían tenido una experiencia de conversión De entregar su vida a Jesucristo De aceptar a Jesucristo como su salvador 55% de ellos vivían de acuerdo a los principios de Dios Y decían mis conductas Y la forma en que yo tomo decisiones Es de acuerdo a lo que dice la Biblia El otro 45% era a través de consejos de su familia A través de consejos de amigos A través de consejos de lo que veían En los medios de comunicación En la televisión Lo que decía el Dr. Phil Oprah y los demás personas Entonces imagínense lo que los cristianos Ahora estamos aceptando Y cómo nos estamos adaptando a este mundo Por eso el apóstol Pedro dice Tengan cuidado Crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo Y tengan cuidado Nosotros vivimos tiempos peligrosos Y vimos hace algunos meses Lo que sucedió con George Floyd ¿Se acuerda George Floyd? Si le suena conocido el nombre Este señor de color ¿Verdad? afroamericano Que lo arrestaron Le pusieron la rodilla por ocho minutos En el cuello Y él decía No puedo respirar No puedo respirar Hasta que lo mataron Finalmente Bueno A partir de ahí Se hizo un movimiento social Y se comenzó a pedir justicia Y se comenzó a hablar acerca del racismo Y se hicieron desastres en diferentes ciudades En Portland, Oregon Y en diferentes ciudades Se hicieron destrozos Por, clamando por justicia social Aquí en este lugar La iglesia Y las iglesias De la convención Las iglesias hispanas De la convención Hicimos una declaración Diciendo Y lo transmitimos A través de Facebook Y a través de YouTube Diciendo Nosotros estamos en contra De lo que es el racismo Por lo que dice la Biblia Ahora Fíjense muy bien en esto Es importante Que nosotros estemos metidos Como iglesia En los asuntos De este tipo La justicia social Pero no solamente es Porque hay algunos movimientos Que están a favor De este O en contra del racismo Se están levantando En contra del racismo Y que bueno Pero estos movimientos Limitan Y nos puede limitar A nosotros Como cristianos A adoptar Una visión Humanista En contra De la injusticia Escuchen Lo que voy a decir Pero la Biblia No habla De justicia social Sino la Biblia Habla de justicia Bíblica Porque la justicia social No se detiene Solamente con la raza La justicia bíblica Es una justicia Que está fundamentada Y basada En que Todos los hombres Fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Hombre Y mujer Cuando nosotros Vemos Lo que la palabra De Dios Dice acerca De las viudas De los huérfanos De las mujeres De los desamparados De los presos De todas estas personas La iglesia Está para ir Mucho más allá Que los movimientos De justicia Que se están levantando En los diferentes lugares Hermanos Nosotros como iglesia Tenemos que venir A la palabra de Dios Y dejar que la palabra De Dios Mueva a la iglesia Porque la iglesia Tiene que llegar A esos lugares En la palabra de Dios Dice que el Señor Jesucristo Iba por todas Las aldeas Predicando Y sanando A todos Los enfermos Y a los que Estaban sufriendo De opresión Demoníaca ¿Se acuerda? La palabra de Dios Nos dice eso Y dice la palabra de Dios Que el Señor Jesucristo Veía a las gentes Y tenía compasión De ellas Porque las veía Como ovejas Que no tienen Pastor Escuche Nosotros estamos Viviendo en tiempos Donde necesitamos Venir a la palabra De Dios Y necesitamos Conocer La palabra De Dios Y en este pasaje Nos dice El apóstol Pedro Miren Dios va a traer Justicia Y hay un día Que le llama aquí El día de Dios Donde Dios Va a traer Justicia Y este mundo Que nosotros Conocemos Va a pasar Todo lo que Nosotros Vemos Va a desaparecer Y dice Si todo esto Por lo cual Muchos de nosotros Estamos tan aferrados A este mundo Si todo esto Va a pasar No deberíamos Nosotros Mejor Estar creciendo En el conocimiento De Dios Y tener una vida Que agrada A Dios Entonces Ese es lo que Nos está diciendo Pedro En estos últimos Versos Y dice Recuerde El Señor Jesucristo Va a volver Como ladrón En la noche Los cielos Van a pasar Con grandes truendos Los elementos Ardientos Se van a hacer Desechos Y dice Y nosotros Tenemos Que vivir De una manera Que agrade A Dios Y en el verso 13 Fíjense lo que Dice el verso 13 Dice Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora quien La justicia Dios es un Dios De justicia Y Dios va a traer La verdadera Justicia Y la justicia Plena En un mundo Completamente Nuevo Mientras tanto Mientras que el Señor Jesucristo viene Nosotros tenemos Un encargo De parte de Él Y entonces dice El verso 14 Por lo cual Hermanos Amados Estando En espera De estas Cosas Cuando usted Está esperando Algo No quiere decir Que se sienta Nada más A esperarlo Cuando mi esposa Y yo fuimos A Londres Nos dijeron Llegando al aeropuerto Ahí esperas El tren Que te va a llevar A la zona De los hoteles Entonces imagina Que tú llegas Al aeropuerto Te bajas Del avión Llegas a una sala Y te sientas Para esperar El tren Así funciona No verdad Entonces no es Que llegas Y te sientes Esperes Sino que sepas Que mientras Estás ahí Tienes cosas Que hacer Para que cuando Llega el tren Estés listo Para tomar el tren Hermanos El Señor Jesucristo Viene Y está esperando Que nosotros Estemos listos Para tomar el tren Que tenemos Que hacer Tres cosas Que nos dice Aquí la palabra De Dios Que tenemos Que hacer Mientras que El Señor Jesucristo Viene En primer lugar Anótelas Tenemos que crecer Y buscar La pureza Tenemos que crecer En el conocimiento Número dos Tenemos que crecer En el conocimiento De la palabra De Dios Y en tercer lugar Tenemos que crecer En madurez Espiritual Así es que vamos A ver la primera Crecer Crecer En la práctica De una vida De pureza Ok Entonces lo primero Que nos dice El apóstol Pedro Por lo cual Amados Verso 14 Estando en espera De estas cosas Procuran con diligencia Ser hallados Por el Sin mancha Irreprensibles Y en paz Entonces dice Tienen que estar Buscando Ser hallados Por el Sin mancha E irreprensibles El Señor Jesús Va a regresar Y cuando Él Regrese Quiere encontrarnos Activos Viviendo una vida Que refleja El carácter De Dios Por eso No podemos Conformarnos A las ideas De este mundo Si yo hiciera En este momento Hiciéramos una encuesta Entre nosotros Y preguntáramos ¿Tú crees Que está bien Que las parejas Del mismo sexo Puedan casarse? Y Yo creo que Algunos podrían decir Pues ¿Qué tiene de malo? Si tú dices Que está mal Es que estás viviendo En el siglo pasado En el siglo anterior Bla, bla, bla ¿De dónde tomaste Tu idea? Esa es la cuestión ¿De dónde Formas Tu idea Para decir Que está bien O que está mal? Lo mismo Sucede Con muchas Otras cosas Que nosotros Pensamos Que ya Son naturales Y que son parte De lo que Eso es lo que Se está viviendo En este momento Y debemos Aceptarlo Como normal Bueno ¿Qué dice La Biblia? Tenemos que Venir a la Biblia Y decir ¿Qué es Lo que dice La Biblia? Ahora Quiero ser muy claro En esto Porque yo no estoy Hablando de odiar Ni de ser Este Ni de levantarnos Con pancartas Y decir Estamos en contra Del movimiento ¿Sabe Qué haría El Señor Jesucristo? ¿Qué haría Porque digo Nosotros podemos Agarrar piedras Y aventárselas A todos Los que no son Como nosotros Y volvernos Bien religiosos ¿Verdad? Y aventar piedras Digo A fin que la Biblia Dice A pedrenlo Al adúltero A pedrenlo A pedrenlo Al blasfemo A pedrenlo La Biblia Lo dice ¿Se acuerdan Que al Señor Jesucristo Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio? ¿Y qué hizo El Señor Jesucristo? La ley Dice A pedrenla Avientenla Piedra Eso dijo El Señor Jesús No verdad Se sentó En la tierra Y comenzó A escribir Con su dedo Y después Dijo El que esté Libre de pecado Aviente La primera Piedra Y nadie Aventó Piedras Y es más Desde los más Grandes Hasta los más Jóvenes Empezaron A ir Todos Al final Solamente Quedó El Señor Jesús Y la mujer Sorprendida En adulterio Y el Señor Jesús Volteó Y le dijo ¿Dónde estaban Los que te Condenaban? Ninguno Te condenó Y le dijo No Señor Ninguno Y el Señor Jesucristo Dijo esto Ni yo te Condeno Ve Y no Peques más Esa mujer Fue traída Por esos hombres Delante del Señor Jesús Y el Señor Jesús Cuando escribió En el piso No sabemos Exactamente No sabemos Ni lo que escribió Pero qué tal Si escribió Rencor Odio Falta de perdón Amargura Chisme Codicia Y dijo El que esté libre De pecado Aviente la primera Piedra Y ahí nos damos Cuenta De que Todos nosotros Somos pecadores Y que ninguno Puede venir Y juzgar A otra persona Sin considerarte A ti mismo Y el Señor Jesucristo Cuando voltea Le dice Nadie te condenó Le dijo No Señor Y dice Tampoco yo te condeno Ve y no peques más ¿Sabe lo que nosotros Tenemos que hacer? Ser compasivos Con las personas Traerlas ¿Sabe a dónde? A los pies Del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Quiere tener Un encuentro Con cada persona Y quiere que Esa persona Puede experimentar Su amor Su misericordia Su perdón Y finalmente El Señor Jesucristo Es el que Transforma Las vidas De las personas Y mis hermanos Cuando nosotros Tenemos un Encuentro Personal Con el Señor Cuando yo Conocía al Señor Jesucristo Tenía un maestro De la Biblia Que era Sumamente Rígido Y él me Enseñó Que si había Una música Que me hacía Mover el pie Eso era del Diablo Eso es del Diablo Ya que se empieza A mover la carne Es del Diablo La batería Tiene el Diablo Adentro Cuidado Con una Batería La guitarra Eléctrica Ahí están Los demonios Era Era todo Era una Rigidez Y todo Escuche Eso jamás Ahora ya que Uno crece En el conocimiento De Dios Imagínese Que así fuera La vida Cristiana No hagas esto 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 Nos convertimos Solamente En religiosos Fariseos Pero no encontramos Y no tenemos Una relación Maravillosa Con el Señor Jesucristo Y lo que el Señor Jesucristo Quiere es que Nosotros crezcamos En el conocimiento De él Que podamos Usted Usted tiene Un mejor amigo Un amigo Con el que puede Pasar tiempo Que se puede reír Le puede contar Todo Donde sabe Que va a tener Apoyo Cuando está Quebrantado Él le ayuda Lo escucha Le anima Escuche El Señor Jesucristo Dijo las siguientes Palabras En Juan Capítulo 15 Ya no los he llamado Siervos Sino los he llamado Amigos El Señor Jesucristo Quiere que usted Y yo Conozcamos al Señor De una manera Tal Que esa amistad Esa relación Que tenemos Con él Sea la que Transforme Nuestra vida Y el apóstol Pedro Nos está animando Y nos está diciendo Crezcan En el conocimiento Del Señor No solamente Internamente Donde Donde tú tienes Un encuentro Con el Señor No solamente Vertical Para que crezcas Con el Señor Hacia Dios Sino también Externamente Hacia las personas Que te conoces Donde puedas Expresarle La compasión Y el amor De Dios Entonces En primer lugar Crece en la práctica De una vida De pureza Escuche Hay muchas cosas Que la Biblia Habla Claramente La pureza Sexual Por ejemplo Si vas a vivir Como cristiano Tienes que saber Que hay principios De Dios Que ha establecido Y que Ha dicho Claramente Tienes que buscar Pureza sexual En que sentido Bueno Aquí están Los principios De Dios El matrimonio Hebreos Capítulo 13 Honroso Sea En todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero a los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios El matrimonio La relación sexual Entre un hombre Y una mujer No tiene nada Pecaminoso Pero cuando está Fuera del matrimonio Es completamente Algo que Dios Aborrece Él dice A los fornicarios Y a los adúlteros Los voy a Juzgar Entonces Que tenemos que hacer Primera de Corintios 6 Huye de la fornicación O del pecado De la inmoralidad Es la palabra Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Pero el que comete Inmoralidad sexual Contra su propio cuerpo Peca O no sabe Que su cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual tienen De Dios Y que no es de ustedes Glorifiquen pues A Dios En su cuerpo Y en su espíritu Los cuales Son De Dios Dios nos da Sus principios Pero tú Di estos principios En la escuela Tú di estos principios Con los jóvenes En el high school Tú di estos principios En la universidad Y te van a ridiculizar A mí me ridiculizaron En la universidad Cuando yo Cuando yo Establecí Que yo era cristiano Y que había cosas Que yo no participaba En ellas Se burlaron de mí Se burlaron de mí Cuando una vez Yo creo que El diablo También Te manda ahí La tentación Y dije que no Y se burlaron De mí ¿Por qué? Porque quería Agradar a Dios Tengo una relación Con el Señor Jesucristo Y quiero honrar Aquel que dio Su vida en la cruz Por mí Aquel que me perdonó De todos mis pecados Aquel que derramó Su sangre por mí Que fue sepultado Y que dejó ahí De todos mis pecados Pero que se levantó Para darme una vida nueva A honrarle A Él Vivir una vida De pureza En segundo lugar No solamente una vida De pureza Sino el conocimiento De la palabra de Dios Y aquí es algo curioso Porque el apóstol Pedro Dice Y tengan esto Que la paciencia De nuestro Señor Es para salvación Y dice Como también Nuestro amado hermano Pablo Es decir El apóstol Pablo Ha escrito Según la sabiduría Que le ha sido dada Dice Casi en todas sus epístolas Hablando de ellas De estas cosas Dice Pero la verdad Es que algunas Están difíciles De entender Dice Y las cuales Los inductos En constancia Estuercen Para su propia perdición Y aquí entonces Nos dice Miren El apóstol Pablo Ha escrito Acerca de estas cosas Y tenemos que Conocerlas Ya él las ha escrito Dice Pero Hay una situación O sea La verdad Es que Las cosas Que ha escrito A veces Son difíciles De entender Déjame preguntarte ¿Qué haces tú Cuando hay algo Que es difícil De entender? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? Preguntar Estudiar más Investigar Hasta que lo entiendes ¿No? Fíjate Que maravilloso Él dice Que nosotros Tenemos que crecer En la palabra De Dios El Señor Jesucristo Alguna vez Vinieron con él Y lo criticaron ¿Verdad? Por lo que él hacía Y le hicieron Preguntas Y el Señor Jesucristo Les dijo Miren Ustedes Lo que deben De hacer Es estudiar Las escrituras Porque ustedes Saben Le dijo A los judíos Ustedes saben Que en ellas Tienen la vida Eterna Y ellas Dan testimonio De mí Estudien Las escrituras Juan 5 39 Hagan pozos Escarmen Busquen Para que conozcan Quien soy yo Una vez vinieron Y dijeron A ver Vamos a ridiculizarte Con tu idea De la resurrección Que tú predicas De la resurrección A ver La ley dice Que si un hombre Se casa con una mujer Y muere La ley Provee Para que deje Descendencia Que el hermano Se case con la mujer Y tenga hijos Dice bueno Aquí había un hombre Que se casó Y se murió Y no dejó hijo Entonces vino el hermano Y se casó Y tampoco quedó hijo Vino el tercer hermano Y se casó con la mujer Y no quedó hijo Y así fueron Siete hermanos En la resurrección Con cual de los siete Va a quedar la mujer Y el Señor Jesucristo Los vio Yo me imagino Y dijo Miren Ustedes se equivocan Por dos razones La primera Porque no conocen La palabra De Dios Y la segunda Porque no conocen El poder de Dios Porque en la resurrección No nos vamos a casar Ni andar en casamiento Vamos a ser como los ángeles Y en segundo lugar Ustedes dicen Nosotros somos hijos De Abraham Isaac Y Jacob Ahora Si no hay resurrección De muertos Entonces Porque la Biblia Cuando habla Y el Señor Se aparece a Moisés Le dice Yo soy el Dios De tus padres De Abraham Isaac Y Jacob Si ellos ya están muertos Dios No es un Dios De muertos Dios es un Dios De vivos Mole Así decimos en México Boom Órale Tómala ¿Por qué? Porque no conocían La escritura Y nosotros Como hijos de Dios Nos anima El apóstol Pedro A decir Conozcan las escrituras Hagan pozos En las escrituras No va a ser fácil Porque ahí mismo dice Y curiosamente ¿Han oído ese dicho Que dice hoy Al burro Hablando de orejas? ¿No? Este Lo que O sea Diciendo ¿Cómo te atreves A acusar a esta persona Que tú eres igualito? Bueno El apóstol Pedro En la primera epístola Escribe unas cosas Que la verdad Están bien difíciles De interpretar Cuando habla De los ángeles Que no guardaron Su morada Usted lo puede leer Y va a decir ¿Qué? Bueno Y luego se atreve A decir Que el apóstol Pablo Escribe cosas difíciles Bueno No importa Si son difíciles Lo maravilloso es Que el apóstol Pedro Está dando testimonio De los escritos Que ya estaban Recorriendo las iglesias Del apóstol Pablo En las cuales hablaba De tal vez De la segunda venida De Tesalonicenses Que fue una De las primeras cartas Que se escribió Gálatas Este También seguramente Ya había tenido Su encuentro Con Pedro Allí en Antioquía Y se habían ya dado Su primer encontronazo Que describe Este El libro de Gálatas Entonces El apóstol Pedro Nos está invitando Y nos está diciendo Estudiemos las escrituras No solamente las de Pablo Sino también Las otras escrituras Que seguramente Está hablando Los judíos Llamaban las escrituras A todo el Antiguo Testamento Entonces estamos viendo La maravilla De crecer En el conocimiento Estudiando las escrituras Y luego nos advierte Algo tremendo Dice Porque hay algunos Que son Inductos E inconstantes Que tuercen Para su propia Perdición Escuche Estamos viviendo En tiempos Donde Desgraciadamente Se La palabra Inducto Quiere decir Una persona Que no tiene Doctrina Una persona Que no tiene Doctorado No, no Eso no es Una persona Que no tiene Doctrina Una persona Que no tiene Doctrina O enseñanza Va a tomar La escritura Y puede Desgraciadamente Puede Tomar un texto Torcerlo Y después Enseñar Algo Que la Biblia No enseña Por ejemplo Esta semana Estoy en un foro Oramos todas las mañanas Los pastores De las diferentes Iglesias hispanas De aquí De Georgia Y por ahí Surgió una pregunta ¿Qué opinan De esto Que alguien escribió? Donde dice Que Dios No hace nada Si los hombres No le dan permiso ¿Usted qué piensa? Dios No puede hacer nada Si Nosotros Los hombres No le damos permiso Ahora Ya me imagino A esta persona Enseñando Así es que Si Dios Si tú quieres Que Dios Se mueva En tu vida Dale permiso Él quiere trabajar En tu vida Dale permiso Él no se va a meter En tu vida Hasta que tú Le des permiso ¿Quieres un auto? Dale permiso Que te lo regale ¿Quieres una casa? Dale permiso A Dios Que te la regale Eso es lo que La Biblia dice No ¿Verdad? O sea Dios es soberano Digo Leemos el libro De Job Job 38 capítulos No entendía Lo que le estaba pasando Y él acusó A Dios Y acusó A sus amigos Se enojó Con todo mundo Job durante 38 capítulos En su libro Job está enojado Y se enoja Con sus amigos Y se enoja Con Dios Y acusa a Dios Y llega un momento En el capítulo 38 Que Dios le dice A ver Job Siéntate ahí Y ahora Me vas a responder Como hombrecito Ok Ciñete como varón Usted lo puede leer Le dice Ciñete como varón O sea Te vas a comportar Como hombrecito Tú ya dijiste 38 capítulos Estuviste reclamando Y diciendo Ahora Siéntate ahí Y me vas a responder A ver Job Tú estabas Cuando yo puse El fundamento De la tierra No Tú estabas Cuando yo ordené Las estrellas En el firmamento Y cuando puse El orión Y las pleyades No Ok Te la voy a poner Mucho más fácil Job ¿Ves esa águila Que está allá? ¿Puedes hacer Que esa águila Vuele a tu orden? No Y entonces Job Dice De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Hablaba Lo que yo No entendía Ahora Yo me callaré Y tú Me enseñarás Qué maravillosa Experiencia de Job Y después Dios le dijo ¿Sabes qué tienes Que hacer Job? Ora por tus amigos Porque 38 Capítulos Has de estar enojado Aún con tus amigos Ora por ellos Y Job Oró por sus amigos Y Dios le regresó Todo al doble Fíjense lo que hace El enojo En nuestra vida Tremendo ¿No? Ahora Dios es soberano Y Él puede hacer Lo que le place Pero Dios es un Dios Maravilloso Que nos ama Y que también Nos permite Que oremos A Él Y no tiene que Pedirnos permiso De absolutamente Nada Pero estas Son las cosas Que algunos maestros Tuercen Y destruyen Para su propia Perdición Algunas de las cosas Que estaban enseñando Ya vimos que Jesucristo no va a regresar Y muchas otras Acerca de la resurrección Que también En Tesalonicenses Tiene que hablar En primera de Corintios También dice Como hay algunos De ustedes Que dicen que Jesucristo no resucitó Si Cristo no resucitó Entonces Estamos perdidos Porque si Jesucristo No resucitó Estamos en Aún estamos En nuestros pecados Entonces Había cosas Que se estaban enseñando Y dice Cuidado con esos maestros Y finalmente Nos dice Crezcan en madurez espiritual En los versos 17 18 Dice Así que ustedes Amados Sabiendo de antemano Estas cosas Guárdense No sea que Arrastrados Por el error De los cínicos Caigan De su firmeza ¿Cuántos saben Andar en bicicleta aquí? ¿Cuántos saben Andar en bicicleta? ¿Se acuerdan Cuando estaba aprendiendo A andar en bicicleta? Que te caes Como el chivo piocha ¿Verdad? Que te caes No veas para abajo Porque te caes Bueno Todos nosotros Que sabemos Andar en bicicleta Sabemos que Si mientras vas Caminando con la bicicleta La puedes balancear ¿Pero qué pasa Si te paras Con la bicicleta? Está bien difícil Balancearla ¿No? Generalmente te caes O tienes que bajar el pie No puedes estar Con los dos pies Parado en la bicicleta Es muy difícil Bueno En la vida cristiana La vida cristiana Es como andar en bicicleta O vas para adelante O te caes Así es simple O vas para adelante O te caes Y el apóstol Pedro Nos está diciendo Así es que amados Sigan Guárdense No sea que arrastrados Por el error Caigan De su firmeza Y termina diciendo Así es que antes bien Crezcan en la gracia Y en el conocimiento De Dios Tres cosas Para poder crecer En la gracia Y en el conocimiento De Dios ¿Cómo puedes crecer? Primer lugar ¿Qué necesita un bebé Para crecer? ¿Eh? ¿Qué? Alimento ¿No? Es más Primera de Pedro 2 Primera de Pedro 2 Dice Acercándonos a él Piedra Deseen como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Desear la palabra De Dios Alimentar ¿Quieres crecer? Te tienes que alimentar De la palabra de Dios Segundo lugar ¿Qué necesita un bebé Para vivir sanamente? Tiene que habitar En una familia ¿No? Que lo ame Que lo cuide Bueno ¿Cuál es la familia Que Dios Ha dado Nos ha dado A nosotros? ¿Cuál? La iglesia Entonces La persona Tiene necesariamente Que pertenecer A una familia De la fe Es parte De lo que Dios Ha dado Y el Señor Jesucristo Estableció Para su familia Lo puede ver En el libro De Efesios Capítulo 2 Somos la familia De la fe En donde Donde estamos Unos a otros Unidos Unos a otros Con todas las coyunturas Y vamos creciendo Como individuos Y como iglesia Y en tercer lugar Necesitamos algo más ¿Qué pasa si tú Te alimentas? Estás en una familia Pero después De echarte cuatro pizzas Y un helado Te sientas En el sofá De la casa A ver televisión ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si uno se pone Gordo ¿Verdad? Y la otra cosa Que nosotros Necesitamos Es Ejercitar Ejercitar ¿Sabe qué Necesitamos Ejercitar? Los dones Que Dios Nos da Es decir Necesitamos Servir Es lo que Dios Ha hecho Por cada uno De nosotros Ya tenemos Nosotros Ahora la salvación Ya Ya ahora Nos estamos Alimentando En Cristo Nos ha provisto Una familia Y ahora Podemos ejercitar Los dones Que Él Nos da Así es que Al estar creciendo En estas cosas Estás llevando Gloria a Dios Y hasta el día De la eternidad Así termina Esta carta La pregunta Que quiero hacer Para cada uno De nosotros Este día Es que vas a hacer Con la vida Que Dios te dio Y que Jesucristo Compró Con su sangre Esta vida No te pertenece Dios te creó Para Él Para que le conozcas Y para que crezcas Y para que así Glorifiques A Dios Hermanos Iglesia Nuevo Horizonte En Woodstock Crezcamos En el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Y para que le conozcas Y para que le conozcas